Charla que charla, charla que charla, charlo vos, charlo yo, hoy chachareamos con... Estamos acá en el estudio, recién ya la escucharon a Julia Esquivel, que nos viene a contar de esto que se viene a partir del 23, el circo de mi barrio, ¿cómo andás Julia? Bien, bien nerviosa, pero me estoy... Estás acordando de la cantidad de veces que hemos hecho cosas y nos hemos divertido un montón, ¿no? Un montón, sí, de repente como... Eramos tan jóvenes y libres. Y además, porque era todos los años la fiesta de tambores. Pero claro, Nico se hizo padre, yo también. Bueno, pasan cosas. Bueno, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nostalgia aparte. El día da para nostalgia, te digo. El día es nostálgico. Sí, día gris y decía mirar por la ventana y pensar... Aparte, mirá, me pasó el otro día que me dijeron no, porque... ¿Cuánto hace que estás? Pero no, le digo, hace poquito, si es de la época de Cristina... Claro, dice de Néstor, empezó en el 2003. Claro, 16 años. Yo he ido a 2000 y es como que fue ayer, ¿no? Claro, no, ya estamos llegando ayer. Estamos egresando de Bariló, Bariló, así que ya pasó un poquito de tiempo. Bueno, muchas gracias por recibirnos a todo el circo y a quienes habla. Ya está la carpa armada. Divina esa carpa, hermosa. Julio, quiero que le cuentes un poco cómo es la gestión, cómo es la movilización, cómo es la situación. ¿Cómo llegamos hasta acá, negro? Vos decís, ¿cómo llegamos a armar una carpa de circo? Magia. El J, mi compañero, es parte de la Cirquesta, que es un grupo de Circo de la Plata que hace ya como 10 años que están dando a las vueltas. Y hace unos años, hace dos años, compraron una carpa. También una locura, compraron una carpa y un colectivo. Que está muy bello, todo fileteado. Lo vi también. Todo fileteado. Divino. Hermoso. Y bueno, este año hicieron ya su temporada de vacaciones de invierno en la República de los Niños. Después en el Galpón de las Artes en la Plata. Y dijeron, bueno, ¿por qué no traemos la carpa para Tandil? En el medio apareció el Negro Madrid. Dijo, la carpa que venga a Tandil. Tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Y yo decía, chicos, están locos. O sea, yo los requiero. Si quieren, no sé. Tengo un iglú, una canadiense también en casa. Si lo podemos armar. No, no, vamos, 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 vamos. Y acá estamos. Muy bien. En el medio estuvo también laburando con nosotros Nico Massa. Ahora está el Cevitar y Garayn. Y cuando finalmente llegó la carpa, que fue el lunes, que hacía 48 grados a la sombra, empezó a caer gente. Gente, gente. Que Moroco, que Andrés, que Tuker, que Matías Arini, que el ruso, que Javi Dubra. Bueno, hay un montón de gente. Porque es un laburito levantar la carpeta. Aparte para toda la gente que realiza ese tipo de actividades, que son para circo o puntualmente para adentro de una carpa, digo, es como algo bastante puntual, bastante específico, bastante, digo, romántico, digamos, ¿no? A la hora de pensar, de realizar lo que uno hace durante todos sus días en una carpa como se debe, ¿no? Sí, y de hecho, no es como en Tandil, me parece que no estamos acostumbrados. En Tandil nunca hubo carpas de circo propias de Tandil. No, y abiertas, porque, digo, va a venir la cirquesta, sí, el fin de, el otro fin de viene gente de las Merreyeres de Mar del Plata, pero va a haber todos los lincos de acá. Claro, un montón de movidas. Acá te llega el 21, o el cirqué 21, o la alegría, y bueno, nada, es su movida, ¿no? Y dentro de lo que decías del romanticismo, ¿no? Que tiene una carpa de por sí, de circo, me gustó mucho el lugar que eligieron, que no es el tradicional Balvin, ¿viste? Que es nada, sino la estación de trenes. Me parece que ya de por sí eso le da también un marco muy romántico, justamente, ¿no? Como muy lindo. No sé mis palabras. Sí, las voy a usar, las voy a repetir, y ahora me las voy a quedar como propias. Sí, estuvimos ahí a las vueltas buscando dónde, porque nada, por las medidas, por que sea un lugar abierto, que se pueda circular, que bueno, varias cosas, y la verdad que en eso tuvimos mucha bienvenida de la gente del ferrocarril, porque el predio es loco, pero se divide por un alambre, que ahora no está, hacia los jueguitos, es un predio municipal, y hacia el otro lado es de Ferro Sur, así que ahí estuvimos con todas las negociaciones, las negociaciones, no, las habilitaciones con Ferro Sur y tal, pero desde el principio como que hubo buena onda. Y también buena onda con la gente del IPAT, así que, nada, como que genera un poco de romanticismo y de magia. ¿Viste? También lo usó. La gente, la gente, viste, como que se acerca. Agregalo al evento. Lugar romántico. Romántico. Va a ser como un gran reservado, es como un medio peligroso. Bueno, nada, así que muy contentos. El circo de mi barrio le pusimos al festival en total, que es del 23, o sea, de este sábado, hasta el 8 de diciembre. Pero dentro del circo de mi barrio hay un montón de cosas. El fin de semana está la cirquesta, a la noche hay una varieté con la gente de La Plata, el domingo hay músicos locales, el viernes hacemos como algo íntimo, Unplugged, no, Unplugged no, lo vamos a chupar, si nos bajan la luz, si nos bajan la luz, lo chupamos. Va a estar Lautarrío, Juli de la Canal. Este Lautarrío, donde pinta, agarra la guitarra, ¿no? Igual la está rompiendo. La está rompiendo, está en la crista de la hora. Es ahora. Es su momento, sí. Es ahora. Después va a caer en las drogas, todas esas cosas, como todos los músicos. No sé, hasta así. Yo lo vi muy agarrado en un paquete de Yumi. Sí, no lo soltaba. Es la azúcar, viste, que es peligrosa también. Es peligrosa, sí. Así que van a estar ellos dos y Mauricio Legori el viernes ahí haciendo unas musiquitas para arrancar con buenas vibras la carpa, que arranca el sábado a las 5 y a las 7 con la cirquesta, el domingo también. Y después ya el jueves, lo que me gustó también de armar la carpa entre diferentes personas es que ponele, el jueves, a ver si les tiro este nombre, a ver si no. ¿Todo vale llamarte? No. Argentino Urrutia y Amigos. ¿Qué es eso? No lo tienen. No lo tenemos. Yo tuve una faceta de más de... Esta balada cierra la campaña, por ejemplo, una otra cosa, qué sé yo, no sé. Por lo menos la tengo ahí de nombre, ¿no? Un par de carteles. El operador tampoco, ¿no? Ni te escuchó. Bueno, argentino es un músico local, tanguero él, de camisa negra, de raso, porque yo además de la fiesta de tambores te hice mucho peña de Chapaleofú. Bien. Mucho peña de Chapaleofú con Néstor Di Paola y ahí te conocí otra cosa de Tandil, Anita Bayer, que argentino Urrutia, Nito Franco, bueno, todos setentones, tangueros de por acá. Así que va a estar eso. Decirlo de vuelta. Argentino Urrutia. Porque al otro día, Ponele, tenés una variedad de circo con la gente de Impromondo, después el sábado está Impromondo, a Tempo, después está a Contrapelo. Después estoy yo, es como... Bien variado. Ecléctico, esa palabra me gusta. Muy bien, bien. La uso para un disco de Cafetacúa que es re, lo tienen, es ecléctico. Sí, sí. Cuando quieran lo digo. En los 2000. Sí. Seguís ahí. Sí, claro, tanta nostalgia de hace 20 años. Me falta Flavia Palmiro, boludo. Reina Rich, qué triste. ¿Cómo fue la sensación, digo, para ustedes de poder lograrlo, de poder ponerlo y de que esto empiece a funcionar? ¿Cómo va a ser también el tema de las entradas? ¿Dónde se consiguen? Bien, perfecto. Bueno, la sensación yo creo que va a caer más o menos el 15 de enero. Bien. Ahí nos vamos a... Estén recagados de calor. Sí. Ya siendo temporada con la carpa en la costa, vamos a decir, che, mirá, la hicimos en Tandil. Claro. Pasó y estuvo buenísimo. Sí, ya pasó. Bueno, porque ahora estoy con muchos papeles, negro. No puedo disfrutar también al mismo tiempo. Tengo que hacer adrenalina. Ahora es adrenalina. La biología, la luz, la casa. No. ¿Bromatología también? ¿Para qué? Bromatología porque va a haber una cerveza artesanal riquísima. ¡Qué bien! ¡Divino! Divino. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué me dijiste? Ah, las entradas. Bien. Las entradas por Facebook, a mi Facebook, Julia Esquivel, ahí directamente, por WhatsApp, al número del negro, Madrid, que está buscando novia. Ah, mirá, también. Les dejo su novia. Sí, hace años. A la pasada te tiran el match. Son divertidos estos locos. No, también le podés pedir a Lale La Torre, que le tenemos que dar un gracias enorme. El Ale, un loco divino también que se acercó desde el primer momento como, yo quiero estar. De una. No sé cómo, ni cuándo, ni cuándo. Pero soy periodista y soy escritor y soy poeta y acá estoy. Sí, el Ale. El Ale siempre está ahí. El Ale. Se estaba armando, yo no sabía dónde estaba la carpa y ya vi unos banderines y una poesía de Lale. Sí, divino, divino. Quiero ir, no sé qué es, dónde, pero vamos a estar. Es lindo darse cuenta a nivel comunicacional y a nivel producción que toda la gente como, qué lindo, quiero ir, quiero ir, pero no se sabe de a qué hora y qué hay. Hermoso, hermoso saberlo, ¿no? Y todo cosa, aparte de qué. Como, qué romántico. Es divino. Pues el 10 de diciembre como, que va a decir, ay, yo quería ir, no me entendí. Nunca supe. Qué hora. Los fines de semana a las 5 y a las 7, doble función. Bien, ahí está, a las 5 y a las 7. Sí, lo que pasa que después te tenés a la noche, a las 9. 5, 7 y 9. Bueno, listo, está. Clarito. 5, 7 y 9. 5, 7 y 9. Fantástico. Perfecto. O sea, desde la tarde siempre funciones de aquí hasta el 8 de diciembre. 8 de diciembre, una banda. Espectacular. ¿Y durante la semana, mismo horario? A las 9. El jueves a las 9, argentino. Bien. ¡Biena! ¡Vamos! Así que, nada, eso ahí, flayándola. Muy contentos de toda la gente que va llegando. Borches también, Juaco, que va a estar en todo. Porque viste que él hace función de todo. Va a estar en 80 varietes de la carpa. Toda la gente invitada y bienvenida del moncho de... Va a estar la guachafita también. Bien, por favor. Bien, 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 bien. Muy completa, ¿eh? La carpa. Qué lindo. Y está bueno, ¿no? Está bueno porque da el marco, ¿no? Aparte esta cosa de tanta variedad que es... No es que voy, vi la función y ya está. No. Voy y veo otra cosa y otro día... Claro. Una cosa importante de las entradas. Hay una primera estanda de 50 entradas... 50 entradas a dos por uno. Opa. Bien. Es raro el tema de la entrada, pero también es raro el tema de la economía en general. Sí. Básicamente. Porque uno dice, ¡ay, qué lindo el circo! Y a la borra, sí, sí, nos encantaría, pero el YPF nos quiere cobrar el gasoil del bondi. Claro. Toda la gente que arma la carpa come. ¿Vos sabés qué? ¿Comen? Yo los vi que querían un bife a la criolla. Son terribles. Así que, nada, la entrada está a 200, la general, pero... Dos por uno está más que bien. Dos por uno está... Está dos por uno. Bueno, entró... Para los espectáculos de la noche, para la circunstancia, no. Pero pagan los niños a partir de cinco años. Nada, así que... Toda la información en el Facebook de Julita Esquivel. Sí. Y si no pueden encontrar el evento, ¿verdad? Claro, el evento también. Buscan el evento directamente. En el circo de mi barrio. Estoy aprendiendo a usar hashtag. No me sale, no me sale. Pongo hashtag, qué bueno que va a estar. De una. Hashtag, qué romántico. Bueno. Muchas gracias. Ecléptico. Hashtag, café, tacú, barré, ecléptico. Bueno, se viene el circo de mi barrio a la ciudad de Tandil desde este 23 de noviembre y hasta el 8 de diciembre. Muchísimas propuestas, métanse en el evento y ahí se van a enterar día a día de lo que va a estar sucediendo, como bien lo dijo Julita. 5, 7 y 9 son los horarios de los fines de semana, ¿verdad? Y jueves y viernes también. Y jueves y viernes también, ahí va. Así que muchísimo es lo que hay para disfrutar en este circo de mi barrio, que está buenísimo la propuesta, Julita. Y vos sos una gran actriz, una persona que apostó muchísimo al teatro en esta ciudad y que todavía lo sigue haciendo. Y no es joda eso. No es joda que haya gente de aquí de la ciudad que está apostando al teatro en la ciudad de Tandil porque si no, no tendríamos nada. Y iríamos siempre de las sobritas que nos traen. Tal cual. Que son una garcha. Tal cual. Entonces, nada. ¿Puedo dejar mi teléfono también? No. Sí, por favor. Porque por alguien que quiera reservar en la entrada o algo, 2494-605090. No son mis medidas, es mi teléfono. 60-5090, muy buena. Marísima, ¿no? 60-5090. Gracias, Julita, por ser. A ustedes, muy amables. Che, nosotros seguimos.